No hay que perder la costumbre, siempre tener en claro en cuenta cuáles son los planes familiares en caso de una real emergencia. Cambiamos de tema y les contamos que el Tribunal de Juicio Oral de San Antonio encontró culpable de homicidio a Alex Jaramella, el único acusado de matar a apuñaladas al peluquero Jorge Nostroza en un homicidio ocurrido en marzo del año 2014 en una residencial de Cartagena. El acusado que negó su participación en el crimen arriesga ahora una pena de 15 años de cárcel. Alex Jaramella alcanzó a estar 11 meses prófugo de la justicia tras asesinar a su compañero de habitación en una residencial de Cartagena ubicada en la calle Estado Nº 92 del sector de Playa Chica en una fecha cercana al 15 de marzo del año 2014. Tras agredir en reiteradas ocasiones con un arma blanca a su compañero de habitación, Alex Jaramella escapó sin dejar rastro y alcanzó a estar 11 meses prófugo de la justicia hasta que finalmente a fines de febrero de este año fue localizado por los abuesos de la Brigada de Homicidios de San Antonio. En un juicio oral que terminó este viernes, el sujeto fue encontrado culpable del asesinato de Jorge Nostroza Nostroza de 50 años. Durante el transcurso de esta semana hemos llevado a cabo el juicio oral ante el Tribunal Oral de la Comuna de San Antonio quienes en definitiva conociendo de la investigación realizada, así mismo como todos los antecedentes que se allegaron tanto a través de la Policía de Investigaciones como de su laboratorio, valoró estos antecedentes positivamente digamos valorando positivamente el trabajo realizado por la Fiscalía Local de San Antonio imponiendo finalmente un veredicto condenatorio en contra del principal inculpado. La lectura de sentencia en contra de Alex Jaramella se conocerá el próximo miércoles en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Antonio y para el caso, la Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de cárcel.